Este fin de semana tenemos un torneo que es fruto de la colaboración que hacemos de actividades con el Castorla de Lauro, el Loyu. Y bueno, ellos como anfitrioneros organizan un torneo que va a ser de mucho nivel, porque las seis finales serán el sábado 5 y media a 8 menos cuarto. La primera seis finales será Vera Vera de Donosti contra Laguna Xernamán de Barañain. Y la segunda seis finales será Bauncesto Torralavega contra Al-Sorta Baracaldo. Es un torneo de un cartel muy importante, ya que se encuentra Vera Vera, que es un clásico de primera división y que este año se ha reforzado muy bien y es uno de los favoritos para estar en los puestos cabeceros. Viene Laguna Xernamán, que es el actual campeón durante los dos últimos años de la primera división. Y luego está Bauncesto Torralavega, que es uno de los clubes más pujantes de Cantabria, con una cantera muy importante, que últimamente está acudiendo continuamente a los campeonatos de España. Creemos que es un buen torneo, unos buenos partidos para afrontar la fase final de la preparación de cara a iniciar la competición liguera. La idea de hacer el torneo, nosotros colaboramos con bastantes entidades y una de las entidades con las que colaboramos y hacemos cosas conjuntas es con la Icastola Lauro. Y en la Icastola Lauro están muy volcados con el deporte, en particular con el Laguncesto, y ellos veían con buenos ojos organizado un torneo en estas fechas de cara a impulsar el trabajo que están haciendo diariamente con el Laguncesto Escolar. Y nos comentaron la idea y nos pareció un buen proyecto y les dimos el ok para organizar este torneo.